Si, si, aunque estaba buscando, yo sigo guardándote aquí en lugar Y nomás que lo intento, yo sé que el mundo te va a cambiar Y hoy estás y no veo en mi banda, ni uno de mi celular Por si acaso te hiciste olvidado, que no me querías llamar Mi cuerpo te necesita, mi boca te necesita, ¿por qué no quieres olvidar? Quienes mejor por rizarte a otra mamá, hace tiempo que no sé, no me voy a probar Porque bailas como nadie más sabe bailar, que pareces al entrar y en las olas de mar Si yo no te tengo, me muero a más, si me matan los héroes Que me va al aire, si me vio, que me vio, que me vio, que me vio, que me vio Y si, yo te quiero para mí, no te quiero, vivo a ti Cuando llego en el desierto y no me dedico por ti Porque cuando tú estás lejos, siento que me pongo lleno, que no se me pase el tiempo Que me muero por besar, que no se me pase el tiempo Hace tiempo que no sé, no me vio, que me vio, que me vio, que me vio Toma Cuando llego en el desierto y no me vio, que me vio, que me pareces al entrar y en las olas de mar No, 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 eh, yo te quiero conmigo No, 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 eh, por favor te lo pido Aunque estaba buscando tus hijos, perdónate a ti en lugar Y por más que lo intentes, yo sé que mi alma te va a cambiar Tu cuerpo te necesitas Aunque te necesitas Porque no vienes a gritar Que me muera por besarte Que la boca me manda Sé que no tienes nada Que bailas con un mar Que no sabes lo que te pareces a lograr Y las olas en mar Y las olas en mar No, 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 no Yo te quiero conmigo No, 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 no Que me muero por besarte Que la boca me manda Hace tiempo que no sueño No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no 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 No, 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 no No, 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 no ¡Gracias!